Hola. Hola, acá tienes. Gracias. Disculpa, deje la tarjeta del Bicentenario. ¿Y ahora? No te preocupes, el Banco Bicentenario tiene una nueva forma de pago que se llama C2P. Déjame iniciar en la aplicación y te indico los pasos. Gracias. Indícame tu número de cédula. 18-723-241. Indícame tu número de teléfono. 0-416-828-271. Dime el código que te genera la aplicación. Ok. 216-407-69. Listo, valida el monto. Listo, gracias. Qué fácil es.